... Momento de conectar con el interior del país. Vamos a revisar lo ocurrido hoy en San Cristóbal, también en Alto Mayor, en la provincia de Duarte, Espallat. Iremos también a Barahona, San Juan y a Puerto Plata. Comenzamos nuestro recorrido en Espallat con nuestro compañero Miguel Ángel Arroyo. Allí le dictaron medida de coerción a un director de un centro educativo acusado de presuntamente violar a una joven de 17 años. Miguel Ángel, amplíamos. Gracias, Elianta. Buenas noches. Se trata el maestro José Luis Sánchez de la comunidad de Cuero Duro del municipio de San Víctor, en la provincia de Espaillat. Según el fiscal titular de Espaillat, Jorilvin Rivas, al docente le dictaron tres meses como medida de coerción a cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la Isleta Moca. La unidad de violencia de género y delitos sexuales de esta fiscalía recibió la denuncia de una seducción. Los datos que vamos manejando es que el maestro tenía una relación, una joven, yo lo tengo 16, 17 años, pero desde hace cuatro años. Ahora, Miguel Ángel, ¿dónde el maestro deberá cumplir prisión? Elianta, el docente deberá cumplir los tres meses de medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la Isleta Moca. Es la información que manejo desde Espaillat. Ahora damos paso.